Jubilación, con aumento, bono y aguinaldo. ¿Cuánto cobraría en junio un jubilado, con aumento, bono, aguinaldo y más estimaciones? Según la escala de los haberes con aumento, en base a la evolución de la inflación, cualquier imprevisto que ocurra en el día a día, modificará sensiblemente estas estimaciones. El incremento promedio proyectado desde el Centro de Economía Política, y ratificado por especialistas previsionales, definirá también los montos a liquidar, correspondientes al aguinaldo. El incremento para jubilados y pensionados para el mes próximo, se estima entre el 16 al 21%, siendo el último el más probable, ya que cada mes nos sorprende el incremento de la inflación mensual. De esta forma, la mínima actual del 58.646 ascendería a 70.985 pesos, mientras que la máxima vigente de 394.627, escalaría a 477.499 pesos. Según analistas previsionales, ANSES podría extender en junio de 2023, el esquema de bonos de refuerzos para jubilados y pensionados, que está activo desde septiembre, de carácter no remunerativo, y con impacto en poco más de 6 millones de beneficiarios, en promedio. El extra de refuerzos para jubilados y pensionados a pagarse desde junio de 2023, podría presentar una base de 5.000 pesos, con un máximo de hasta 10.000 pesos. ANSES liquidará en junio de 2023, el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año para jubilados y pensionados. La suma adicional estará definida por el haber bruto más elevado registrado, durante el periodo comprendido entre enero y junio.